Música Mira esta tierra desierta, oh Padre celestial, oh Señor misericordioso, oh Señor, perdona nuestros pecados, Señor, y sana nuestra tierra. Ahora llegamos a la unidad para edificar las ruinas que están destruidas, derrama el fuego del Espíritu, y limpia nuestro corazón, enciende la llama que avivará, y renueva esta tierra nuestra, oh Señor, con tu gracia y con tu profundo amor, sopla el viento hoy, Dios, Cristo, oh danos un día nuevo, lleno de tu gloria, oh venga tu reino, Señor, Señor, sobre esta tierra, enciende la llama que avivará, y renueva esta tierra nuestra, Señor, con tu gracia y con tu profundo amor, sopla el viento hoy, Dios, Cristo, oh danos un día nuevo, lleno de tu gloria, oh venga tu reino, Señor, sobre esta tierra.